Es un honor para nosotros estar hoy aquí para presentar oficialmente la tercera concentración del Grupo Motero Sierra de Cádiz en nuestro querido Ubrique. Este evento, que ya se ha convertido en una cita obligatoria en nuestro calendario mototurístico, continúa ganando fuerza y relevancia con cada edición que pasa. Estamos encantados de ver cómo crece y se consolida como un punto de encuentro para amantes de las motos de todo el territorio nacional e internacional. Una tercera edición, que como no podía ser de otra manera, viene cargada de novedades. Una de ellas es la introducción de una zona de acampada, una de las necesidades que el evento venía demandando desde la edición anterior. Sin duda, una muestra más del crecimiento constante de esta gran concentración motera. Esto permitirá a los participantes sumergirse por completo en la atmósfera del evento y disfrutar de la compañía de otros entusiastas durante todo el fin de semana. Los días 9 y 10 de marzo de 2024, Ubrique se volverá a convertir en la capital motera de la Sierra de Cádiz, el punto de encuentro para moteros de toda la región que comparten la pasión por las dos ruedas, con un fin de semana repleto de actividades para los amantes de las motos, la música en directo y el buen ambiente. Queremos expresar nuestro agradecimiento al Ayuntamiento de Ubrique por su continuo apoyo en la organización de este evento, así como a todos los patrocinadores y colaboradores que hacen posible que esta concentración siga creciendo año tras año. Sin más, les damos la bienvenida a la tercera concentración del Grupo Motero Cruzado Sierra de Cádiz en Ubrique. Estamos emocionados de contar con su presencia y esperamos que se unan a nosotros para hacer de este evento otro éxito memorable. Gracias a todos y que comience la cuenta atrás para un fin de semana inolvidable. ¡Viva Cruzados! Me gustaría recargar a este colectivo sobre todo la implicación que tienen en este acto, en este evento, que es un poco el que corrobora durante todo el año las actividades que hacéis a lo largo de él. Desde que yo llegué, pues tengo que decir que es un colectivo que en el momento que he solicitado que me ayudéis, pues siempre he estado ahí y desde aquí, como no, tenemos que apostar por el olor a gasolina, que tanto nos gusta, que está aquí ahora mismo. También apostar el buen ambiente, apostar la cultura, música y hay muchos valores que en esta sala están ahora mismo. Y desde aquí, pues sí me gustaría deciros que os vamos a apoyar en todo lo posible. Queremos que sea un fin de semana importante, un fin de semana en el que, tal y como acaba de trasladar, ir creciendo en todos los aspectos de lo que es esta concentración, que sobre todo nos respetemos unos a otros, que sepamos que tenemos que tener claro que a veces hay que ser conscientes de los eventos que hacemos. Tengo la confianza plena en este colectivo, como os digo, que sabéis lo que hacéis, sabéis lo que lleváis siempre o tenéis entre manos. Y desde aquí, pues me gustaría que ese fin de semana sé que la mayoría de los que estáis aquí no vais a disfrutar, porque vais a estar trabajando para que disfruten toda esa gente que viene a visitarnos, pero para mí es un orgullo contar con gente como ustedes y deciros desde aquí que estamos aquí encantados, orgullosos y estaremos por allí también disfrutando de ese día o de ese fin de semana. Así que gracias. 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 Gracias.